Televisa quiere de regreso a Fernando Colunga, pero pide una millonada. Luego de 7 años alejado de la pantalla chica, Fernando Colunga está pensando en la posibilidad de regresar a la tierra que lo vio nacer. Sin embargo, en esta ocasión el actor quiere que Televisa le pague una millonada, pues como últimamente cobra en dólares, no quiere perder su costoso estilo de vida. Según se dio a conocer, Colunga ha estado teniendo pláticas con José Alberto El Güero Castro para ser el protagonista de la nueva versión del maleficio. Y aunque tanto el actor como el productor están muy interesados en volver a trabajar juntos, todavía falta ver si Fernando acepta que su sueldo sea en pesos mexicanos. En los últimos años Televisa ha preferido reciclar las telenovelas que en su momento fueron un éxito en la televisión mexicana. Y de esta forma la empresa ha ido ahorrándose los malos tragos, pues pareciera que cada vez que apuestan por un nuevo proyecto, este termina siendo un fracaso. Para ir por la segura, los productores han preferido hacer las nuevas versiones de La Madrastra, Cuna de Lobos, La Usurpadora, entre otras. Y para no perder la costumbre, hace poco también se anunció que Angelique Boyer y Sebastián Rulli serán los protagonistas del remake de Extraño Retorno de Diana Salazar. Los estrenos de las telenovelas no paran ahí, porque según las declaraciones de José Alberto El Güero Castro, él ya se encuentra buscando al elenco que protagonizará la nueva versión de El Maleficio, la cual, sin lugar a dudas, fue todo un suceso cuando se estrenó en 1983. Aparentemente, Fernando Columga le dará vida al mítico personaje de Enrique de Martino, siempre y cuando el actor acceda a cobrar consideradamente menos de lo que gana en Estados Unidos, ya que por el momento en Televisa no están dispuestos a pagarle lo que él está pidiendo, y menos después del fracaso que fue su última telenovela. Cabe recordar que la última vez que Fernando actuó en una telenovela mexicana fue en Pasión y Poder, la cual también fue producida por El Güero Castro, pero a diferencia de sus otros proyectos, dicho melodrama terminó siendo un fracaso, por lo que en la televisora de San Ángel tomarán la decisión de quitarle su contrato de exclusividad a Columga. Hasta el momento es muy poca la información que se tiene sobre la nueva versión de Maleficio, pero según fuentes cercanas a la producción, la protagonista femenina podría ser Marlene Favela o Ariadna Díaz, a no ser que una vez más la protagonista de La Malquerida vuelva a dejar botado un proyecto. Asimismo se dio a conocer que el melodrama se estrenará a finales del 2023 en el horario estelar del Canal de las Estrellas. La versión original del Maleficio estuvo protagonizada por Ernesto Alonso y Jacqueline Andere, quienes en su momento fueron considerados como dos grandes estrellas de la pantalla chica. Tal vez este sea el mejor momento para que Televisa comience a producir nuevas telenovelas, pues si continúan empeñados en seguir presentando los refritos de sus éxitos pasados, lo único que van a lograr es que los televidentes busquen nuevas historias con actores más jóvenes y preparados, dejando en claro que Fernando Columga está muy pasado de moda. Déjanos sus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.